un momento permítame por favor señores magistrados de la república peruana le damos la cordial bienvenida a este evento académico llamado modificación de la prescripción ley treinta y uno siete cincuenta y uno y la justicia peruana este evento va a estar a cargo el doctor Luis Alfonso Sarmiento Núñez voy a dar eh una breve lectura de de su trayectoria profesional y académica de nuestro ponente él es actualmente juez superior titular de la corte superior de justicia del Cusco de profesión abogado y magíster en derecho y mención en derecho penal y procesal penal por la Universidad Nacional San Antonio de Abad del Cusco también es doctor en derecho polonial andina del Cusco se desempeñó o se desempeña como docente universitario tanto en pregrado y postgrado en la misma universidad de la que se mencionó también se desempeña como docente en la academia de la magistratura en los cursos de especialización de especialización él también va a desarrollar en la temática de la ponencia de hoy doctor eh Luis Alfonso Sarmiento Núñez puede iniciar su ponencia el escenario es de usted gracias primeramente agradecer a los directivos de la academia de la magistratura por invitarme a exponer sobre un tema que es de amplio debate dentro de la judicia nacional esto es la de la ley treinta de mil seis uno que modifica el código penal y el código procesal cuanto a la suspensión de plazo de generando diversas implicancias dentro de este mejor puesto después de su promulgación se dijo que dicha norma tenía nombre propio presidente del congreso actual el presidente de un partido político que llevó un candidato de la república quienes según versiones periodísticas se beneficiaron con la prescripción de algún proceso penal invocando esa ley un juez penal del sistema de corrupción invocó control difuso para no aplicarlo se consideró como un tema para el no doceavo jurisdiccional supremo que ya ha empezado porque porque definitivamente que es un tema que genera mucha diversidad por otra parte existen casaciones donde se aprobó la ley todo lo cual podemos señalar pues que la vigencia de la norma en comento pero una serie de interpretaciones y cuestionamientos a que con la prescripción de la acción penal pensión de la misma son temas que no están definidos del todo en la opinión internacional y nacional básicamente en cuanto a su fundamento siendo un concepto podríamos señalar que la relación de la acción penal forma de extinción sustentado en el solo transcurso del tiempo por medio del cual se libera al procesado de la facultad cognitiva del estado impide que se pueda dictar sentencia historia se basa en el hecho de que el poder penal del estado no dio lugar a la formación de un proceso o porque iniciada la misma no se siguió o tramitó con la comunidad de vida y dentro de un plazo legal llegando a su fin sin que se haya expedido sentencia podemos agregar que la prescripción de la acción penal implica que el plazo congido al estado para ejercer el justiniendo misterio público si la acción es pública y al directamente ofendido si la acción es privada ya no puede ejercerse no se podrá procesar o continuar con procesamiento a los que aparentemente cometeron un delito debido a que esa facultad no puede quedar latente el proceso penal debe tramitarse dentro de un plazo razonable a la actual gente de las entidades de nuestra justicia o del particular si se trata de una la prescripción de la acción penal existe en diversos conceptos unos a favor otros en contra primero podemos mencionar a los que señalan que el estado no puede ejercer la facultad de castigar a la persona sometida a un proceso de manera indefinida otros que con lo contrario indicando que el autor de la comisión del delito necesariamente se le debe imponer una sanción no siendo admisible que el solo transcurso del tiempo se pueda liberar de la misma en base a lo cual se puede decir que un sector está a favor de la prescripción luciendo actualmente que una persona sometida a un proceso penal cosa del derecho fundamental de ser procesado y juzgado pero hay un plazo razonable considera como un derecho por eso inclusive nuestro código considera que se puede renunciar a la prescripción por lado otro sector que en lo que el solo transcurso del tiempo no puede generar los alderrega precisa que es un principio propio del derecho natural reconocerle a la persona que se sabe perseguida por la posibilidad de eludir su detención valiéndose un medio tan elemental alcance como es el sustraerse a la acción de la hostia que tal decisión haga suponer al menos su responsabilidad en los hechos investigados en concreto la prescripción surge inclusive desde la época romana evitar persecuciones indefinidas dejar sin efecto por el paso del tiempo el derecho a cargo conocido como prescripción de la acción penal en ambos casos Mariano la rosa era dar la negligencia la prescripción de la acción penal tiene un fundamento constitucional que lo encontramos en el artículo ciento treinta y nueve inciso trece de la constitución política donde establece que la prescripción tiene efectos de cosa juzgada por ser una causa de extinción de la responsabilidad penal dada en la acción del tiempo transcurrido que borra los efectos de la inclinación siendo apenas memoria sociales pero la prescripción no tiene sólo un amparo constitucional sino también la corte interamericana de derechos humanos caso por ejemplo albón conejo y otros un observador señaló que en materia penal la prescripción determina la extinción de la pretensión cognitiva generalmente limita el poder cognitivo del estado para la conducta ilícita y sancionar a sus autores la garantía que debe ser observada debidamente para todo imputado en delito de lo cual establece que dicha corte supralegal lo que la prescripción en materia penal determina la extinción de la pretensión cognitiva por transcurrido el tiempo realmente limita el poder cognitivo del estado para seguir la conducta ilícita en mar a quienes cometieron actos ilícitos debe convertirse una garantía a ser estudiada nuevamente por solamente hay muchas otras como en los casos Velázquez Rodríguez y Jodínez Cruz contra Honduras al señalar que los instrumentos que sirven para la protección de derechos no pueden ser concebidos con meras formalidades deben construir efectivas herramientas protección de la acción penal en tanto garantía en favor de la identidad humana no puede ser concebida desde una perspectiva meramente formal ello la terminaría desnaturalizada un instrumento de garantía a favor de la persona de la persona humana no en contra actualmente el derecho a ser juzgado ello que es fundamental de la persona de la sociedad fundamental de la persona de la persona de la UNO de la persona que debe reconocer todo estado democrático de derecho cual no es ajeno nuestro país reconocido por normas internacionales como por ejemplo el Comité Europeo de los derechos humanos también tenemos existen científicos y muchas otras normas internacionales en igual forma el código Constitucional Penal de dos mil cuatro en su título preliminar artículo uno escribe que la justicia penal sin parte y con órganos jurisdiccionales competentes y en un plazo razonable también en reiterada jurisprudencia hizo referencia a la prescripción por ejemplo en el expediente veintiséis dos mil quatorce THC y dijo que desde un punto de vista general jurídica mediante la cual cuyo del tiempo la persona adquiere derechos o se libera de un hijo óptica penal es una causa de extinción de la responsabilidad criminal fundada en la acción del tiempo sobre los acontecimientos humanos o en la renuncia del estado al definiente supuesto de que el tiempo transcurrido borra los efectos del siendo apenas memoria social de ella dicho de otro modo dado en el principio projón la ley penal otorga a la acción penal una función preventiva resocial en la cual el estado auto limita su potestad punitiva orientación que se funda en la necesidad pasado cierto tiempo tiene toda incertidumbre jurídica donde el castigo quien se presume lleva mucho tiempo ignoradamente consagrando de esa manera insinuos de esa actividad por los fundamentos de la prescripción material no existe un consenso existen dos posturas claramente una garantista que acepta la conveniencia social por considerar que no es razonable que el estado amenace ejercer su potestad punitiva temporal casi no puede ser transferida a la postura que se puede crecer teorías penales procesales y mixtas entre las primeras esto es teorías penales se hace mención al olvido del hecho por el devenir del tiempo olvida paulatinamente el delito justifica en la teoría de la tentado en que el paso del tiempo tiene la virtud del delincuente por ello ya no sería necesario imponerle pena desde un punto de vista procesal se afirma que el paso del tiempo dificulta la obtención y actuación de los medios de prueba cual las tendencias modernas agregan el derecho del imputado juzgado del razonable que significa que un proceso penal no puede tramitar la tendencia era indefinida han parado en teorías internacionales o normas internacionales o supralegales recientemente citadas y la teoría mixta que resume los planteamientos de las antes por otra parte si tiene una particular igual depende desconocer la que atenta contra los principios penales incentivando a la comisión delitos dando el efecto intimidatorio de la pena ningún delito debería que prescribiría o prescribirla significaría un premio a los delincuentes para eludir la acción o tal vez a la habilidad de sus abogados para dar un proceso en el tiempo y lograr su extinción por la inseguridad existente en nuestro país temas políticos que van a la publicización de la justicia la presión mediática por un total de pagos públicos por existente en la resolución de los problemas para pareciera que esa postura viene a no relevancia vigencia que se pretende eliminar la prescripción o incrementar los plazos para aquello ocurre en el inciso uno determinados delitos operar la prescripción criterio que se pretende hacer extensivo a los delitos vinculados a corrupción de funcionarios y otros catalogados por el artículo cuarenta uno de la construcción política modificado por la ley cincuenta el veinte de agosto siete donde se señala que el plazo de prescripción de la acción penal se publica en los cometidos contra la pública o el patrimonio del Estado tanto para los funcionarios como los servidores públicos la acción penal es imprescriptible cada vez conforme a pero cuáles son sus supuestos y con la ley treinta mil ocho ocho el artículo del código penal imprescriptible de la pena y de la acción penal la pena y la acción penal son imprescriptibles previstos en los artículos cien 153 A 153 B son libros a tres personas y los capítulos y los que se refieren a los capítulos noveno décimo y décimo primero del libro segundo de la acción sexual y ofensas del poder público promulgado bajo la denominación para fortalecer la prevención de los delitos contra la verdad e inmediato y exposición de motivos no se guste y plante dichos cambio en el exposición de la ley treinta y seiscientos cincuenta y otros se señala que los ordenamientos jurídicos modernos incorporan la prescripción como una forma de no es límite a la prescripción penal pública con las razones de seguridad jurídica una violencia del estado y evita la torsión de los elementos que el tiempo produce o puede producir se menciona a la convención de las naciones unidas como la corrupción que señala en su artículo veintinueve que cada estado parte establecerá cuando se regla a su derecho interno un plazo de prescripción amplio iniciar procesos por cual de los delitos tipicados con arreglo a la prescripción establecerá un plazo mayor o interrumpirá la prescripción cuando el presunto delincuente haya evitido la administración de la corrupción bien convención interamericana contra la corrupción donde no se advierte un pronunciamiento expreso para plazo de prescripción en dichos instrumentos internacionales establece la posibilidad estatal de fijar plazos extensos para la prescripción de los delitos de corrupción pero de las opciones no se deriva una previsión de que los estados introduzcan esos delitos el estado podía adoptar como medida la imprecisibilidad incumplir con obligación convencional alguna con países como Venezuela Ecuador y Bolivia que los aceptan sus respectivas cartas por ello se debía regular la imprecisibilidad de los delitos contra pública y los promocionarios servidores públicos en particular recomendándose la modificación donde se señala expresamente que no habría plazo de prescripción para los delitos más graves dentro de ellos el penal normalización masivo propio soborno pero en realidad hasta la fecha no existe una regulación legal sobre las propias en concreto que existe al momento de analizar este instituto se polariza puesto que por un lado se tiene la violación común y corriente por otro lado lo que esto es para el ciudadano es una forma para la delincuencia no lo entiende le irrita cuestione el tema de justicia para su concepción no es posible que una persona que un delito sea sin sanción no solo debe venir el tiempo toda la negligencia a los operadores a cargo de dicho proceso más aún si el personaje público político dando una percepción de corrupción dentro de la considerar que dentro de ella existe un problema con la excesiva carga procesal las locales jueces y por otra parte en el mundo jurídico acepta la exigencia de la presidencia que la facultad de sancionar del estado no puede ser indefinida el problema de justicia la negligencia de los operadores ocurrían en las épocas primigenias más para el acusado privado inoperancia y actualmente al acusador público no puede ser responsabil y no tiene derecho a que dentro de un poco razonable esa jurídica la prescripción a Creus tres puntos de vista aquella que apuntando a su efecto neutralizante sobre la potencia represiva una naturaleza material por ser causa de no aplicación de la pena el derecho penal del estado parece el derecho de reclamación del estado delito queda jurídicamente porque impide la persecución de la acción sin el delito como tal sino sus con ya no puede aplicar la tercera posición que hace mención aunque esencialmente material no le las reformas de prescripción señaladas en formas formas de prescripción señaladas en la prescripción son básica la prescripción extraordinaria y la prescripción la prescripción ordinaria regulada en el primer párrafo del artículo penal señala que el tiempo penal será igual al máximo a la pena por la ley un delito extraordinaria contemplada en el artículo ochenta y tres según dicha norma para que prescriba la acción penal al plazo ordinario de prescripción el equivalente a la mitad se debe hacer la suspensión del plazo viene a ser la inscripción que detiene el conteo del territorio y la necesidad en la definición ajena al proceso penal poder continuar con el mismo las circunstancias que imposibilitan la acción de la la suspensión de la prescripción en el Perú explicaba solamente para los casos en que fuese necesaria una definición previa al proceso penal que existía el tema de la acción pero el inciso uno lo salta le decía que la formación de la investigación como caudal de suspensión fue un mayor debate dentro de la jurídica penal como se encuentra desarrollada en la doctrina y justicia el plenario uno dos mil diez señala que consiste en la creación de un estado en el cual el tiempo deja de correr porque se presenta una situación particular determinada por la ley pide la percepción penal el que se determinará en una vía extra penal que puede ser etcétera para que la suspensión opere se debe presentar una cosa personal o material que dará lugar el plazo c la que se resuelva y después vuelva a correr el plazo el que transcurrió no se pierde solo se paraliza en dos formas personal y material la primera está referida por ejemplo al caso de los congresistas cuentan con la prerrogativa de nominada inmunidad parlamentaria lo que fija que para aprobar penalmente la parte de la patria la condición de un delito cometido en ejercicio y sus funciones necesariamente tiene que haber congreso si no hay autorización la acción penal queda en suspenso tanto dure su cargo tiempo en el cual se suspende el plazo de la prescripción mientras que los segundos los materiales se refieren a cuestiones prejudiciales mientras se resuelva esos medios de defensa el paso de la prescripción suspende por su parte la resolución de la prescripción está referida a un determinado plazo que se pierde dejar sin efecto el tiempo de prescripción y ha transcurrido empezar con tiene como antecedente el código procesal penal de Néstor León en la cual se estipulaba que la interrupción de la prescripción operaba por actos de procedimiento y investigación preliminar criterio adoptado por nuestra legislación el código penal no define la interrupción lo regula en la prescripción dando que la prescripción se interrumpe por actuaciones de ministerio público por actividades judiciales y por la conclusión de un nuevo delito en la canción 330 indica que la interrupción todo el tiempo ocurrido a favor de otro lado comienza a prescribir nuevamente a partir de la misma fecha no anula el plazo con fe de un plazo adicional la norma citada existe aún para hacer referencia a las actuaciones de ministerio público o a no señalar con precisión a qué tipo de actuaciones se refiere lo cual se aclaró por la sala de la Corte Suprema en la casación 340 mil 11 de Lima de la actuación de ministerio público rompe el plazo de la prescripción señalando que no era cualquier actividad realizada sino aquella identidad suficiente en la que se se ha registrado un válido contra un propietario y puede ser por ejemplo la investigación preliminar contra determinada persona que por hechos de naturaleza delictiva garantizando de esa forma los derechos de la emergencia del código procesal penal actual no existía mayor problema sobre la prescripción para ellos se aplicaban los artículos precedentes del código penal salvo la señalada ley 21 o ley de contumacia cuando estableció que si se declaraba contumacia un procesado la prescripción de la acción penal se suspendía en tanto dicha persona no se ponga derecho puesto a disposición del órgano jurisdiccional correcto paso que debía ser interrupción y una suspensión puesto dispuesto por un órgano jurisdiccional dentro del mismo proceso señalándose en el recurso de novedad novecientos cincuenta y dos mil veinte cayó que era el propio encauzado con su renuencia a presentarse entre órgano judicial competente quien dilataba la duración del proceso sacurizando con ello el mar de la justicia dándose así con el proceso tutela jurisdiccional por tanto el plazo de su de la prescripción de la acción penal cuando se ponga derecho ante el órgano judicial o sea puesto a disposición de la autoridad en la casación estableció que los efectos suspensivos de la contumacia tenidos en la ley veintiséis seis cuarentena sólo eran de aplicación para los casos con código de mil novecientos cuarenta no para los tramitados con código procesal de cuatro porque en dicho código la contumacia no es causa de suspensión permitir ello conllevaría pues a prolongar racionalmente casos de la acción penal y que es inbrosimiles de por sí ya fueron motivadamente prolongados con los efectos de la de la acción ¿por qué esa diferencia? ¿por qué para los procesados con código de procedimientos penales de manera distinta? ¿no afecta el principio de igualdad? ¿la contumacia se regula de acuerdo al código que se aplica? son preguntas que considero la prescripción está regulada en el código penal el cuerpo normativo no hace diferencias para la en el acuerdo binario cinco dos mil seis venció como hermenéutico en su fundamento ocho el diputado tiene la carga de comparecer no lo hace se expone a una declaración de esa constitutiva cuya constitución legal estima a los jueces ordenar su detención por ser reacio a acatar el cumplimiento de determinados mandatos lo cual me parece razonable si no si no concurres a una situación judicial el cumplimiento pues será hacer uso de la conducción compulsiva la rebeldía consciente y persistente del propietario a los llamados de la autoridad judicial probablemente pero ese comportamiento dará lugar a que sea declarado contumaz lo cual no es una facultad por ser juez sino un deber para asegurar la acusación de una de las consecuencias de dicha declaración según la ley 26.641 es la suspensión de los plazos de prescripción penal captura del contrato es una decisión que compete a procesado y según la interpretación en diversos temas se mantendrá latente semanal incierta en punto del contumaz se ha decidido de acto de ello el tribunal constitucional propia corte suprema han señalado que el proceso penal no puede tener una duración despedida o indefinida de lo contrario se atentaría contra el derecho secundario dentro de un plazo el estado tiene en la obligación de establecer normas claras y precisas para que nadie sea sometido a un proceso indefinido el derecho a ser juzgado dentro de un plazo razonable implícita del derecho al debido proceso y a la tutela judicial efectiva reconocidos en el artículo 139 de la Constitución Política se dice que la demora en el caso de los contufases es exclusivamente a la constitución o a una falta de exigencia urbana o jurídica pero búsqueda captura y juzgamiento de los contufases contra los integrantes de la justicia fiscales y jueces tanto si un acusado redue la acción de la justicia tomante señalada debido pues a la justicia de dicho sistema se dice que la ley 26 6 40 no hace mención a un plazo de subjetión determinado que condiciona que el con Tomás se ponga derecho en el momento en el cual se daría fin pero en realidad ese plazo es indefinido en la sala donde yo trabajo en Cusco que en adición de funciones tiene también para planificar procesos con código anterior existen algunos procesos donde el con Tomás acusado acusado ya transcurrieron más de 27 años desde la formulación de y el plazo de prescripción por el hecho de haber sido llegado cuanto más sigue latente en suspenso la pregunta es hasta cuándo se mantendrá esa suspensión según criterio señalado en las sectores supremas se diría hasta cuando se ponga a disposición de la sala como no se tiene conocimiento de esa fecha de que es una suspensión indeterminada por el tribunal y por tanto desde el punto de vista personal existen normas que regulan de manera distinta este tema aplicarse la norma que más favorece el problema trató de resolverse mediante la legislatura suprema recaída en el treinta y cinco dos mil quince Lima con la ponencia del juez supremo y no una una que el plazo de la su tumacia debe ser razonable y nada sería atractivo ganando el derecho juzgado dentro de un caso razonable y por ende un constituyente por lo que según esa solución de la jubilación suprema seis años sería el máximo de la suspensión de la presión por el tomando como referencia el plazo mágico del que de acuerdo al código procesal de esa fecha de mil novecientos noventa y uno era vencido el cual comenzaría a correr nuevamente el plazo extraordinario de conformidad con artículo ochenta y tres por tanto para prescribir un proceso se debería sumar el plazo extraordinario que dependía de la penalidad delito años mencionados en México pienso que pudo ser un razonamiento en cuenta ya la ley treinta mil cincuenta y no dujo el plazo de la suspensión a un año pero por los problemas que tuvo dicho el juez supremo que son el consentimiento público todo lo que hizo es que no emitió otros criterios para el tema mientras recurso inolvidad veintitás no veintitvecho dos mil distrito de que no podía existir un único plazo para la suspensión de la además que la decisión adoptada en la ponencia del jurídico juez supremo no era compatible con la doctrina constitucional o criterios variables en función a coordenadas preétricas complejidad del asunto actividad procesada interesado y conducta del órgano constitucional además además el plazo de la contumacia no podía homologarse con la contumacia por ser dos diferentes fijar críticos únicos y dos específicos que un día el legislador volviendo nuevamente a la incertidumbre el tribunal constitucional en la declaración de jurisprudencia ha precisado que la ley veintiséis es que dispone la suspensión de los casos de la acción penal de los contumacia sólo puede aplicación siempre y cuando no sea si ha producido o no la violación de ese derecho se debe analizar en cada caso concreto la de plazo en su complejidad la actividad procesal del interesado y la acción de los órganos judiciales estos que no van a poder ser analizados a vez que los procesos encuentran en suspenso para actividad de sentencia si son sumarios o para judicia oral si son ordinarias entonces y como lo reiteraba el tribunal constitucional para mí sería pues atentatorio contra el derecho ser juzgado dentro del famoso plazo razonable más de lo anteriormente señalado el código procesal vigente bajo una novedad la suspensión de la acción en su artículo 3 suspendía el curso de la presencia la norma procesal fue generada de diversos un urinarios del vocablo suspensión debía entenderse como debido a que el artículo 83 del código procedente la prescripción de la acción penal interrumpe por las actuaciones del ministerio público el artículo 339 citado ir a una actuación del ministerio público propia de autónomo pero el legislador utiliza el término suspenderá vinculado a hechos fuera del proceso precisamente porque la referida norma procesal no era del todo clara sin las interpretaciones judicial casos en los cuales como usualmente se está haciendo para otros ministerios de la justicia más previsible el Poder Judicial emitieron el acuerdo primario 1 2000 donde se recalcó que el artículo 339 invocado regulaba expresamente una suspensión sugénero diferente a la regulada en el artículo 84 es decir una nueva modalidad de suspensión del plazo no una interrupción sobre el plazo del tiempo la suspensión estableció que la formalización de la investigación preparatoria daba sin efecto el tiempo transcurrido entre el acto fiscal que podía darse por un sobreseguimiento planteamiento que no fue aceptado por un sector de la justicia con la propuesta convertiría en la práctica intencible la acción penal no tendría razón por lo que se hizo una revaluación del tema emitiéndose el acuerdo primario tres en la resolución del problema suscitado puesto a entender se efectuó una interrupción jurada debido a que el código penal prevé la figura de la prescripción por una cuestión que debe resolverse en otro procedimiento ya hemos indicado en la investigación como causa se da dentro del mismo por ser una actuación propia en ese momento siendo un indicado acuerdo primario caso máximo de la suspensión debe ser igual al que se requería para la prescripción primaria números equivalían a poble del plazo de prescripción primaria de esa forma de los órganos jurídicos a la dación de la ley que estamos actualmente comentando no debemos olvidar que el código se sustenta en principios de celeridad con mecanismo de oportunidades acuerdos de conclusiones anticipadas por tanto era poco probable que se produzca de las etapas de proceso están reguladas tienen plazos de investigación cortos investigación preliminar 60 días salvo excepciones 120 días ampliados 60 días casos complejos meses si bien el juzgamiento no tiene plazo establecido pero tiene ciertas peculiaridades que debía durar un tiempo en los principios de concentración y continuación siempre impida hasta su convulsión con la finalidad de presentar una administración de justicia penal celere y eficiente si no se respetan los plazos los mismos pudiendo acudir al juez de la legislatura que emita pronunciamiento al respecto justicia que no es celere no es justicia pero la realidad nos demostró que este propio tuvo vigencia solo al inicio de la vigencia del COD en la sala de apelaciones donde trabajo en adición sala especial de delitos de corrupción de funcionarios en algunos casos estamos tramitando audiencias de apelación de sentencias hechos que datan de diez quince años atrás puede un proceso o el derecho a ser juzgado dentro de un plazo razonable se responde motivos algunos procesos empezaron con la dación de la ley uno siete cinco uno muchos más porque el tiempo para la se acortó de manera confiable en la sala penal donde trabajo al día siguiente a la publicación de forma un abogado solicitó la acción penal por violencia que tiene una pena no mayor de tres años la prescripción extraordinaria operaría cuatro años y seis meses el año adicional según la ley treinta y uno siete cinco uno se requeriría cinco años y seis meses para que prescriba dicho proceso ese tiempo no era suficiente para con su tramitación los delitos que tienen penas leves seguramente serán objeto de por parte de los abogados para lograr su prescripción y evitar pronunciamiento de fondo lo cual no se podría cuestionar ¿por qué? porque es por función además está a cargo de un fiscal y el juicio oral a cargo de un juez entre lo cual debemos mostrar mayor diligencia otras funciones y evitar que la acción penal no se debe olvidar si un proceso penal es su obligación a los jueces remitir copia de que evalúe las razones o causas motivaron la prescripción para deslindar responsabilidad de la prescripción como derecho fundamental también existen opiniones divididas doctrinariamente un sector jurídico considera que se está argumentando y es una obligación ordinaria puede discutir en un tede de un proceso constitucional o una demanda de el tribunal constitucional en expediente treinta cero ocho dos mil fundamento cuarto sustento es parte integrante del derecho puede considerarse como un legislador pues al legislador le corresponde configurar los documentos clases plazos condiciones para que opere sin embargo el cómputo del plazo es una circunstancia que no corresponde determinar a la justicia constitucional por ser competente pero cuando se trata de los efectos de la constitucional que es de aplicación para casos tramitados bajo el código de procedimientos penales o un pronunciamiento de preso ya que como se indicó no existe un plazo de su definido en el artículo cuarentena de la condición del artículo último párrafo del código penal prescribe que en casos de servicios públicos y servidores públicos del Estado sostenidos por este se duplica que tiene su por el patrimonio del Estado a cargo de un funcionario público debe tener toda la protección del a quienes por su cargo se les patrimonio e incurren la condición de un delito aprovechando esa situación deben ser sometidos a un proceso en el cual la prescripción del mismo debe operar en un tiempo mayor para lo cual se exige que exista una relación de un funcionario servidor público y el patrimonio del Estado y el vínculo conlleve actos de un percibido o custodia sobre eso en el acuerdo plenario número uno dos mil diez se reitereza la duplicidad pues por la naturaleza del público por atentar el normal funcionamiento de la administración pública del deber por parte del funcionario público respecto al patrimonio del Estado los delitos de peculado con la presión no todo delito contra la misión pública afectación a un acuerdo primario dos dos mil once estableció que por las unas anteriormente expuestas no era aplicable participar en esa clase de delitos especiales y también la Corte Suprema haciendo una interpretación de esa norma a través de las medidas emitidas dice que tampoco de la duplicidad se trata de la realización de fondos cohechos porque básicamente la duplicidad está referida a juicio económico la renuncia a la presión también está considerado nuestra como fuera un derecho facultándose a todo aquel que sube en un delito renunciar el beneficio de entrarse en la presión y se declara expungida sin embargo según el doctor Luis una sentencia absoluta puede sustentarse en una declaración que no son suficientes para establecer la necesidad del acudado por tanto renunciar a la presión podría ser afuera pruebas o por duda lo cual no colmo a la definitiva quien renuncia a la presión por mujer seguramente no quede esas dudas respecto a su ausencia el tema jurídico reconoce una serie de instrucciones o de valpes de escape evitan que el sistema se sable torne inoperante una de ellas viene a ser la prescripción de la acción penal el inconveniente de que la prescripción de la acción penal lamenta en consideraciones políticas la incertidumbre de la que pueden ser sujetos dejar de ser jurídico y tal la conveniencia como por ejemplo treinta y uno siete promulgada expresamente con nombre propio para terminados por bien en materia de debate de si las reglas que regula la acción penal deben aplicarse etorologicamente cuando recibe un resagio lo admite el gran sector de la doctrina la ley treinta y uno siete cinco uno en su artículo primero y toda la prescripción indicando que si al comienzo la continuación del proceso penal de cualquier cuestión que deba resolverse en otro procedimiento la suspensión de la prescripción no podrá prolongarse más allá de los plazos que se dispone del proceso penal en algún caso dicho es mayor de un año y en su artículo dos código procesal penal en cuanto a los precisando que la formación de la investigación suspenderá la acción penal conformidad con lo del código penal limitándolo en la exposición de motivos de la ley se hace la prescripción que limita el jurídico del estado el jurídico radica más en razón de jurídica prescribe no es la acción penal sino el delicto en el Perú la prescripción de la acción penal contenido el derecho a ser juzgado en caso razonable el cual forma la mental institución inspirada en el principio o se elimina la jurídica y se abandona del castigo y lleva mucho tiempo viviendo honradamente contagrado de esa manera el principio de la jurídica eso no puede tener una duración definida los artículos 80 y 83 del código penal los que establecen los términos de prescripción general y caso establecido en el código penal que viola el plazo razonable se mantiene estancada y puede resolverse sino muchas veces más larga sin duda si la corte interamericana de derechos humanos confiera que no siempre es posible para las autoridades judiciales cumplir con los plazos legalmente establecidos ciertos retrasos justificados pueden ser pálidos para el mejor del caso más bien lo que resulta es improcedente y incompatible con la condición es que se se pongan dilaciones indebidas o arbitrares por lo que debe analizarse en cada caso en concreto si hay motivo que justice la dilación por el contrario se trata de un retraso o vital repite lo que dijo que el derecho impregnable es que permanezcan durante algo tiempo y asegurar que su tramitación sea que la iniciativa legislativa tiene por objeto que los procesos penales donde se suspenda su trámite por una causa que deba resolverse en otro procedimiento no se suspenda un derecho al y al debido proceso estos sigan su efecto calculándola con el principio de la tutela jurídica al principio de los justiciables hacer un proceso y a solucionar los conflictos en la más breve y a los parámetros parecidos con los estándares internados pareciera que la ejecución de motivos tiene de justificación tratándose de un tema de controversial en la interpretación que se tiene al respecto dependiendo de desde un punto de vista técnico considero a mi modesto criterio la modificada que el artículo 84 del código penal sobre el paso que se hace referencia en el artículo 3 del código penal que limita un año las normas supralegales y el tribunal constitucional cuando han señalado que es potente inclusive declararlos imprescindibles pero pareciera que falta decisión de nuestro legislador anteriormente que con el código procedimiento penal no tuvimos problemas salvo por la aplicación de la ley 21 o ley de conformación el tema surge con el artículo 339 del código procesal penal cuya interpretación cuya interpretación se ha superado con los acuerdos plenarios y si en uso de sus facultades el congreso aprueba una ley que está en pensión en un año pienso que no estamos para cuestionarlo sino buscar los motivos por los cuales un proceso penal en que dar lugar a que seguramente trataremos de indicar que tiene la carga procesal que hay carencia de órganos presicionales y fiscalías ahí es donde se debe incidir buscar superar esas deficiencias y esa forma lograr un sistema de justicia era básicamente célebre nada justifica que un proceso dure tantos años que pueda dar lugar a una prescripción yo trabajo la anticorrupción los juicios orales estaban programados hasta el año dos mil últimos meses por la prescripción se creó otro órgano jurisdiccional más ¿sí? se cortaron seguramente en alguno de ellos cuando se dé inicio a dicho asco procesal se solicitará la extinción de la acción penal por prescripción no debemos olvidar que el código penal no modificó los artículos del código penal que regulan la prescripción del contenido de la exposición de motivos se tiene que la ley se busca que una persona que es un proceso penal sea juzgado un plazo razonable y en ese sentido también salvo que tratemos de justificar y no un proceso no puede tener una duración de la prescripción está regulada del código penal nada más fuera de ella debería interpretarse acorde al código respectivo la ley de cuantumacia no debería tener existencia puramente de los señores jueces supremos por otra parte es de conocimiento que existen casaciones donde se aplicó la norma en comienzo como por ejemplo la expedida por la sala permanente número trece ochenta y siete dos mil veintidós cusco donde se dice que la prescripción de la acción penal en nuestro ordenamiento legal está vinculada criminal que adopta el estado conforme a sus potestades a través del órgano competente del poder legislativo a la hora de regular la prescripción de los delitos escogió ciertos parámetros objetivos como el tipo de pena y el extremo mayor de la sanción sin de procurar conforme a las características propias normal desarrollo de la prosecución de la acción penal en caso de que ejercerse dando la renuncia del estado seguir ejercitando la acción penal contra el ajuste de tiempo una acción penal como sustantiva constituida por el código penal tratarse de un tema que concierne un aspecto evidentemente temporal se encuentra sujeto a plazos que el legislador creó conveniente de hacer tiempo respecto de interrumpir o suspender el plazo de prestigión de la acción penal debe quedar claro que el proceso penal no puede tener una duración de sentido no solo contra el derecho a plazo razonable con pretensión por tanto mediante la acción de la ley treinta y uno siete cinco uno se modificó el artículo ochenta y uno por lo de la ley el cinco duración de la suspensión de la relación penal para un año siguiendo esa línea pienso encontramos un tema no nos queda más que redoblar esfuerzos trabajando lo posible que un proceso con nuestro cargo continúa por prescripción y exhortar las autoridades que manejan las construcciones públicos la coyuntura generada por el ley treinta y uno cinco uno se crea en un medio presupuesto más órganos constitucionales puesto que un sistema penal presupuestal con una cara de proceder considerable de cultivo para favorecer situación modificado por el legislativo al aprobar la norma frente a esto lo es tratar de superar esos impuestos que ha generado esta norma y hacer conocer hacer conocer al estado que las prescripciones no dependen de los jueces del apoyo presupuestal que el estado debe brindar este mejor bueno es cuánto pueden manifestarles así que gracias por alguna inquietud gustoso para responder no lo mero no lo mero no lo mero no lo mero volumero 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 ¿Puedo? 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 Por favor, aquellos que quieran intervenir o hacerle algunas preguntas pueden levantar la mano y les vamos a abrir el micrófono para que puedan participar. participar Adelante doctora Cecilia Doctora Luz Flores Adelante ¿Aló doctor? ¿Aló me lo voy a escuchar? Sí, doctor tenía una duda respecto a la aplicación de esta institución de la prescripción antes de la dación de la ley cuando se presentaba un caso de reo con tu más ¿Cómo se aplicaba? ¿Qué efectos tenía esta suspensión de la prescripción de la acción penal a raíz de la formalización de la investigación preparatoria? Quisiera que no sé el doctor me pudiera absolver esa duda Gracias por la pregunta a ver habría indicado una exposición de que la confirmación se regula en nuestro sistema jurídico bajo dos aspectos si es con el código anterior tenemos la ley 26641 de confirmación dejar a cuanto más a un procesado se suspende el plazo de la prescripción persona sea cambio con el código de 2004 no la declaración de contumencia no suspende la prescripción porque suspende la prescripción de la formación de la investigación la contumencia no genera más que la consecuencia es la conclusión conclusiva del declarado contumencia muy bien doctor vamos a permitir doctor Cecilia creo que está levantando la mano doctor me escucha Raúl Quilla sí sí a ver doctor no lo he entendido mucho con esta modificatoria de la nueva ley que establece pues que una vez formalizado en un año prescribe podría por favor un poquito ampliar de cómo es que se da esta figura por favor y dos cuando una persona se declara al reo contumaz cuando prescribe en qué tiempo y desde cuándo inicia esta prescripción esos dos temas por favor doctor por eso si estamos hablando si estamos hablando de la contumacia con el código de los no tienen ni gerencia en común pero si hablamos de la contumacia con el código del 40 ahí sí en la declaración de la prescripción suspende el plazo de la en realidad el verdadero sentido de esta norma antes de la vigencia de esta norma previo por los plenarios a los que he hecho mención el plazo de prescripción cuando se formalizaba la investigación después por el artículo 331 del código penal se duplicaba los números si para un determinado delito requería tres años para que funcione la prescripción ordinaria una extraordinaria se requeriría cuatro años y medio pero con la formación y la investigación en mérito al 331 del código penal aplicaban los plazos de prescripción o sea el poquito tenía una pena de tres años pero escribía en cambio en la fecha con la nación de este prescribe el tiempo el tiempo de la prescripción el ejemplo que he puesto sería cuatro años y medio más un año solamente prescribiría a los cinco años y medio o sea así de simple palabras ha dejado sin efecto la interpretación que la Corte Suprema ha hecho respecto nueve ¿por qué? porque esta ley le ha fijado un plazo a esa suspensión no depende del delito sino simplemente le ha fijado un año más el plazo de la prescripción doctora Katia Álvarez adelante gracias doctor muy buenas noches doctor disculpe frente a esta figura de la prescripción en todo caso ¿cómo quedaría la reparación civil o la responsabilidad civil en ese extremo? es decir ¿se deja a salvo el derecho de la parte agraviada? corresponde convocar a una audiencia ¿cuál sería su postura? por favor doctor muchas gracias eso se ha establecido en el código en el artículo 12 dice en la sentencia actual o de un sobreseguimiento y tener un sobreseguimiento en la prescripción penal definitivamente en todo sobre tres civil ahora definitivamente que en un proceso en el local se mete una resolución de prescripción el juez pues hará una apreciación sobre el fondo del asunto pero no emitirá la resolución final condena porque la acción no le impide no le impide un monto por concepto de gracias gracias muy bien no habiendo más interrogantes vamos a dar por finalizado nuestra nuestro evento académico agradeciéndole a todos los participantes y asimismo agradeciéndole al ponente al doctor Luis Sarmiento Núñez doctor de repente algunas palabras para poder escribir simplemente vuelvo a recalcar que este es un tema normalmente de ser cierto que algunos han decidido dar alguna experiencia en la promocionista ley todos serían que hay un tatuario que hay un rinanzo Gracias.